¡Hoy presentamos Chet para concluir un sueño! ¡Ah! ¡Pero cómo pasó esto! ¡Todo el mundo desapareció! Por fortuna traje el bolsillo de la cuarta dimensión de Doraemon, así que... no sé si... ¡Novita! ¿Ah? ¿Ah? ¡Novita! ¡Shizuka! ¡Ay! Estoy tan feliz de haberte encontrado, Novita. Por lo visto, tú y yo somos los únicos seres vivos que quedamos en este planeta. Sé que es difícil, pero tenemos que afrontar la realidad. No puedo decirte cómo pasó esto, porque no lo sé, pero... Mientras sigamos en esta situación... ¡Shizuka! ¿Tú confiarías en mí y me seguirías por siempre? ¡Eres un hombre en el que sé que puedo confiar! ¡Yo sé que contigo puedo seguir adelante! ¡Ay, qué bien! ¡Novita! ¡Novita, despierta! ¡Novita, despierta! ¡Novita, despierta ya! ¡Shizuka, Shizuka! ¡Novita, ya! ¡Ay! ¿Dónde está Shizuka? ¿Aquí está, Shizuka? ¡Ay, qué hora de man! ¿Por fin despertaste? Rayos, fue solo un sueño. Estaba tan interesante y feliz. ¿De qué estás hablando? ¡Date prisa, que se te hace tarde! ¿En serio? ¿Pero qué hora es, eh? ¡Ay, ya sube sangre! ¡Ay, sí! ¿Por qué no me despertaste antes? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ya llegué! Doraemon, todo es tu culpa. Un sueño tan lindo no pasa todos los días. Y gracias a eso no pude concentrarme en las clases durante todo el día. Uy, entonces siempre te ha de pasar lo mismo, ¿no? Doraemon, todo fue tu culpa. Absolutamente tu culpa. ¡Para concluir el sueño! ¡Ah, ya sos basura! Debes creer que yo soy un tonto. ¡No es basura! ¡Míralo bien! ¡Guau! ¿Ya te diste cuenta de que no es basura? ¡Ah, sí! Ahora quiero que te lo pongas y que trates de dormir otra vez. ¿Otra vez? Cuando un sueño es interrumpido, el chip automáticamente se enciende y simula el resto del sueño mientras estás despierto. De esa forma no pierdes nada de lo que pasó. Hoy puedes terminar tu sueño como si nadie te hubiera despertado. ¿Podrías explicármelo con manzanas y bolitas? En otras palabras, tu sueño continuará donde te quedaste y se hará realidad para poder revivirlo. ¿Qué? ¿Entonces puedo volver a soñar que estoy solo en el planeta con Shizuka? ¡Ay! ¡Dámelo, dámelo! ¡Ya quiero usarlo! Y dime, ¿dónde me lo tengo que poner? ¡Justamente aquí! ¿Aquí? ¡Ay! Oye, cuando veas que estoy empezando a soñarme, despierta, ¿sí? Es increíble la forma en que este niño se duerme tan rápido. Sí, que estaba soñando, pero estaba muy aburrido. ¿Qué es esto? Parece un mapa de esta ciudad, pero... ¡Ay! ¿Qué es esto? Tiene una marca. A lo mejor es una marca de que hay algo enterrado. ¡Un tesoro! ¡El mapa tiene un tesoro! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscarlo! ¡Novita, novita, espera! ¡Despierta, novita, despierta! ¿Qué tal estuvo? ¡Ay, justo a tiempo! ¡Muy bien! Recuerda exactamente dónde está el tesoro. Oigan, ¿qué están haciendo? ¡Novita, despierta, 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 despierta! ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Pero qué es eso? Para ser un tesoro está muy redondo y ni siquiera tiene tapa. Si golpeamos con fuerza se abrirá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué podría ser una bomba? Hace muchos años, antes de que nosotros naciéramos durante la Segunda Guerra Mundial, Tokio sufrió constantes ataques aéreos. Algunas bombas quedaron enterradas sin poder explotar y actualmente las han estado encontrando. Pero si es una bomba que aún no explota, puede ser peligrosa, ¿no? Ajá. Si siguen cavando, podrían activar esa bomba. ¡Oigan! ¡Ustedes no tienen permiso para cavar aquí! Ah, eso fue horrible. ¿Te das cuenta, Nobita? Tu sueño no fue nada bueno. Ah, sé que será un buen sueño el próximo. Me gustó mucho cuando soñé que estaba solo con Shizuka en este planeta. ¡Qué bien es la continuación de mis sueños! ¡Ay, en este enorme mundo! ¡Solo estamos Shizuka y yo, solos! Ay, pero ¿dónde podrá estar Shizuka? Ya se habrá ido a su casa. Voy a ver. ¡Shizuka! ¿Vienes a buscar a Shizuka? Ay, no. Ella también está por aquí. Lo lamento mucho, Nobita. Pero Shizuka salió a hacer un encargo. Muchas gracias. Adiós. No me molesta que la mamá de Shizuka esté también en el planeta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¡También los no deseados están aquí! ¿Qué dijiste? ¿Los no deseados? No quiere decir eso. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Nobita! ¡Nobita, nobita, despierta! ¡Ay, ay! ¡Gracias a Dios, que... ¡Ay, horrible! ¿Y qué pasó? ¡Cuéntame por qué ahora se hará realidad! ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Por qué me despertaste? ¡Preferiría que me meto para un sueño! ¡Ay, no, no, no! Oye, estabas muy feliz hace un minuto. ¿Ahora qué te pasa? ¡Ya sé! ¡Lo lamento, pero no puedes romperlo! ¡Y aunque lo tires, va a regresar aquí! ¿Qué es lo que debo hacer entonces? ¡Dime! Bueno, supongo que lo único que queda es buscar a alguien que pueda ocupar tu lugar. ¿En mi lugar cómo? ¡Pero qué buen tiro! Dios, debo ser un genio. Tal vez algún día me voy a convertir en un golfista profesional. ¡Ay, nobita, ¿qué haces aquí? ¡Lárgate! ¡Y no regreses! ¿Zoneo? ¿Acaso esto es tuyo? ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Eres un genio! ¡Me golpeaste justo en la cabeza cuando iba pasando por aquí! ¡Qué puntería! ¡Estoy muy orgullosa de ti, eh! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Yo también creo... ...que soy un genio! ¡Ahora, ya! ¡Ya! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, sigo! Está bien, siempre me lo hacen. Solo fue justicia. ¡Oye, nobita! ¡Despierta! ¡Despierta ya! ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Espera! ¡Quiero dormir! ¡Lo que pasa es que recordé que le dejamos el chip a su neo y va a soñar! ¿Qué hay? ¡Mira, está sonriendo! ¡Como siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me pregunto qué estará soñando. ¡Adiós para sueños! Bueno, supongo que somos los únicos que quedamos aquí. ¡Zoneo! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes, estarás bien. Sé que eres un hombre en el que puedo confiar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de sueño es este? ¡Uy! ¡Lo que no se hace clase de sueños! ¿Pero qué fue eso? ¡Ay, pero qué bien soñaba! Supongo que yo intenté demasiado soñar con eso. Bueno, me voy a dormir. Buenas noches, nobita. Buenas noches. Ahora me voy a poner esta cosa y seguro mañana ese sueño sí se va a hacer realidad. ¡Ay, cielos! No puedo esperar hasta mañana para platicarle todo esto a Shizuka. ¡Imposible, nobita! Eso es algo que nunca pasará. ¡Ya sé! Veamos en la máquina del tiempo y regresemos a ayer para que veas como todo lo que te digo es verdad. ¡Nobita, nobita, 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 nobita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi mamá también se fue! Exactamente, eso fue lo que te dije, ¿lo ves? No entiendo a las mujeres. ¿Y ahora qué sigue? ¿Hay alguien aquí? ¿Ya estás satisfecha, Shizuka? ¿En serio se fueron todos los de al lado y los del otro lado de la calle también? ¡Todos se fueron! ¡Pero explícame! ¡No entiendo qué fue lo que pasó! No tengo idea. ¡Nobita, ¿te sientes feliz con esto? ¿Qué no te das cuenta de lo serio que es que todo el mundo se haya ido? Pues ahora que lo dices así, estoy empezando a entender. ¡Ay, no, cielos! Shizuka, tengo miedo, tengo miedo. ¡Nobita, por favor, ayúdame, tengo mucho miedo! ¡Nobita, por favor, nobita, nobita! ¡Tengo miedo! ¡Nobita, por fin te encontré! ¡Ah, Doraemon! ¡Doraemon! Escuchen con atención, niños, dense prisa, porque no hay tiempo que perder. ¿Duernos prisa? Doraemon, estoy tan feliz de que estés aquí. Doraemon, por favor, ayúdanos. ¿Tú sabes dónde está todo el mundo? ¿Cómo que si sea dónde, Shizuka? Todos los evacuaron a la escuela. ¿Los evacuaron? Se enteraron de que estuvimos cavando en el Otebaldío ayer. Entonces decidieron que todo el mundo se quedara en un lugar seguro mientras se deshacen de la bomba y pasa el peligro. ¿Entonces? Todos están cerca. Nadie desapareció. ¡Sí, precisamente! ¿Acaso esto no es genial, Shizuka? ¿Que sí es genial? ¡Eres un desgraciado, me asustaste! Yo lo lamento. ¡Yo mejor hago como que no estoy aquí! ¡Oh, Doraemon! Ay, Shizuka, lo siento mucho. Te pido una disculpa, perdóname, ¿sí? ¡Doraemon, ¡es algo!